Hola gente, ¿cómo están? Soy César Lee y les cuento que hoy estamos en un recorrido muy interesante para conocer instituciones y personas que están a través de la cultura cuestionando el desarrollo y sobre todo dejando esto en las nuevas generaciones. Hoy estamos en la Universidad de Piura y vamos a conversar con Ruth para que nos cuente lo que están haciendo aquí en la universidad para poder lograr esto. Bueno y ahora estamos con Ruth, ella es especialista en todo lo que es gestión cultural y lo que es educación y por eso nos va a contar hoy día un poquito de la importancia que tiene en la vida universitaria el tema cultural y cómo se debe proyectar hacia la comunidad. Ruth, qué gusto estar con nosotros acá hoy día en este programita. Cuéntanos, ¿qué te parece o cuáles han sido tus impresiones a lo largo de tus años de educadora de cómo la cultura ha calado en la vida de los jóvenes que tú has tenido? Mira, muchas gracias por la invitación. Es importante darle a los alumnos un buen nivel académico, que eso caracteriza a la Universidad de Piura pero también hoy por hoy darles cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es el ingrediente básico de una nación, ¿sí? No solo la historia sino también la cultura. Así que hay muchas actividades en la Universidad de Piura que le invitan al alumno a adentrarse en ese mundo cultural. Sobre todo hoy que tenemos un programa académico de historia y gestión cultural, ¿no? Entonces, a través de muchas actividades, con distinto tipo de público, tratamos de concientizar al alumno en la importancia de la cultura como motor de desarrollo. Yo he visto que hay ciudades donde hay mucha cultura, por ejemplo, Loja que está muy cerquita aquí en Perú y la sociedad es más limpia. Yo hablaba con un cónsul que me decía acá, en nuestro secreto, es que le damos cultura a la gente para que quiera vivir bien, le guste vivir bien, un lugar limpio, sin basura. Si no tienen presupuesto no importa, ellos mismos pintan sus casitas, pero les gusta vivir bien. ¿Tú crees que ese valor podría insertarse también aquí en nuestra sociedad que es tan golpeada por esa falta? Sí, yo creo que poco a poco. Poco a poco, desde mi parecer, dos ámbitos. La educación, desde los niños, y la gestión cultural. O sea, hoy por hoy, la cultura, insisto, es motor de desarrollo. O sea, ya no es la cereza que adorna el pastel. La cultura puede generar riqueza, bien explotada, en el buen sentido de la palabra. Se puede vivir de la cultura. Entonces, si al peruano tú le enseñas a vivir bien desde pequeño y a vivir de la cultura, si tiene las habilidades y el perfil, enhorabuena. Creo que vamos por buen camino y no solamente Loja, sino también Colombia y otros tantos países que viven de la cultura. Un buen porcentaje de su presupuesto viene de la cultura. Entonces, es necesario que a nuestros universitarios tengamos bien presente en ellos lo académico sí, pero también lo cultural. Y en cultura implica todo. Implica deporte, implica danzas, implica música. Por eso tenemos más de 50 clubes aquí en la universidad. Y volviendo aquí a la universidad, al tema juvenil, al tema de la vida pre-ciudadanos, por ejemplo. ¿Qué es lo que tú has logrado o lo que has visto que más ha funcionado en la aplicación que ahora los jóvenes que son profesionales lo están aplicando en su vida diaria y que han cambiado, en cierto modo, su entorno? Bueno, yo creo que, a ver, en principio con mis alumnos de Derecho que trabajé el ciclo pasado, trabajamos un tema bien importante sobre industrias culturales. Y les hicimos ver que teniendo esa carrera de Derecho podían incursionar, por ejemplo, el tema de Derecho de Propiedad Intelectual, que tiene que ver con cultura. Y así, en cada una de las distintas facultades, nosotros vamos conectando la educación con la cultura, la comunicación con la cultura. Y creo que los chicos ya de últimos años o egresados, ya tienen esa visión más amplia. O sea, mi sector, por ejemplo, empresas, administración de empresas, pero que puedo tener industrias culturales, o dedicarme a la administración de empresas culturales. Y aparte de tu presupuesto, dedicarle al tema cultural. Exactamente. Entonces, creo que es un buen esfuerzo de la universidad, a partir de este programa académico de Historia y Gestión Cultural, de darle a todas las facultades ese ingrediente cultural para que sus egresados lo pongan en ejecución. Mucho más la comunicación, ¿no? El cine, la música, las ferias de libros. O sea, hay tantos elementos que se pueden hacer. Y creo que los chicos lo están poniendo en ejecución. Ruth, dices que tu tiempo es corto, pero ya para terminar, ¿podrías dar un mensaje a la juventud, a los profesores, a los profesionales y a todo el mundo, en general a los emprendedores también, que den cultura en su quehacer diario para que eso ayude a cambiar un poco la mentalidad, sobre todo en nuestro país, para que sea más limpio, más hermoso y más culto? Claro que sí. Mira, el Perú es rico en cultura. Por tanto, hace falta que la conozcamos, hace falta que concienticemos a cada uno de los integrantes, a cada uno de los peruanos, en la importancia de la cultura. Y en ese sentido, trabajar por la cultura, que insisto, es ese motor de desarrollo que puede sacar adelante el país. Gracias, Ruth. Por nada. Un gusto. Una gran cosa.